Ya se lo comentaba también aquí en la Ciudad de México, otro día de movilizaciones, varias organizaciones agrarias que desde anoche bloquean Bucareli, marcharon este martes rumbo a la Secretaría de Hacienda. El plantón de grupos campesinos instalado en Bucareli siguió toda la noche. Hoy volvió a ser un día complicado en cuestión de movilidad en la Ciudad de México. El hoy no circula, no fue la única restricción vial de este martes. Sí, nuevamente hubo marchas. Cerca de las 11 de la mañana, al menos 4.000 integrantes de grupos agrarios partieron de la Secretaría de Gobernación hacia la Secretaría de Hacienda en Avenida Constituyentes para protestar por el ajuste presupuestal al campo. Avanzaron por la calle de Versalles, siguieron por Avenida Chapultepec y finalmente se incorporaron a Constituyentes hasta llegar al número 1001. Luego de dos horas, alrededor de la una de la tarde, llegaron a las oficinas de Hacienda. Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardaban el inmueble. La circulación permaneció cerrada en ambos sentidos, hasta poco antes de las 2.30 de la tarde, cuando abrieron un carril a la circulación en dirección al poniente. José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Plan de Ayala, que lidera los grupos campesinos, aseguró que ayer se concretó una entrevista con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, para tratar sus exigencias. Además, informó que el plantón de Bucareli será retirado. Solo se quedará una comisión que el día de mañana se reunirá con el subsecretario Miranda para afinar los detalles de una agenda y una posterior reunión con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Informó Diego Guerrero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.